Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué pasa? Yo tengo una pregunta Bien Resulta que Vienen estos dos muchachos Capísimos Son dos luthiers Y músicos Y me alcanza una guitarra Que es esta guitarra Que es preciosa Y que está diseñada Construida Por ellos Yo la toqué La tuve estos días La verdad que me enamoré Es una belleza total Y tenía ganas de que vengan Y yo hacerle pregunta Lo primero que yo pensaba Es que habitualmente Los luthiers Un solo luthier Hace su guitarra En este caso son dos Entonces bueno Debe haber decisiones A ponerse de acuerdo Y la mano de cada uno Y... Y bueno Y así Entonces yo la primera pregunta Que quería hacer Es la siguiente Quería hacerles la siguiente Respecto al tamaño Porque yo Yo agarro la viola De toque Y yo estoy cómodo O sea Cada guitarra Uno le plantea Distintos perfiles Del mango Distinto peso Tamaño Balance Yo agarro la guitarra Y enseguida Estoy re cómodo Acá tiene un rebaje Muy cómodo también Típico Muy lindo Es muy fácil llegar Hasta acá arriba Pero es un poquito Más chiquita Y me encantó eso Sí Hay que ver Digamos De qué punto partimos Al hablar Si es chica O grande ¿No? Este 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 es un modelo Tipo Super Strat Por así decirlo Claro Que partiríamos De la Stratocaster Que si tomamos Ese punto de partida La Stratocaster Es un poco más ancha Bastante más Entonces ahí sí Es más chica Claro Trabajamos más o menos Como la No sé ¿Viste la Nuno De Washburn? Sí Me encanta La Nuno Bueno Esa onda O La Ivane No sé Con el modelo Que usa Este pibe Que toca bien Que recién empieza El Steve By Pero pará Yo toqué La Washburn de Nuno Y las de Las modelos de Steve By Y si no me equivoco Las toqué hace un par de años La Nuno Es más chiquita La Steve By Es un poco más Sí Es más Grandota No sé Esta la noto más cómoda Que todas las guitarras Yo tengo varias guitarras Y como que Ay que linda que está Viste como Da buenísimo el tamaño Y tiene Tiene algunas cositas Digamos de los rebajes Digamos ahí Que te permiten Capaz que hacer Un poquito más grande Pero que sea Capaz que el volumen Menor Digamos Como que te queda El marco más grande Ahí va A mí particularmente Me gustan mucho Los cuerpos De los bajos Que están como más De los bajos Que se ven más a madera Viste Y están como Los diseños Son ya por naturaleza Muy ergonómicos Los tipos de Warby Con el coso chiquito Entonces yo ya Ya quería Una guitarra Que manteniendo el balance Tenga el cuerpo Como lo más chico posible Además Perdón Cuando hablamos de balance Es un balance Digamos De estabilidad En instrumentos Que no se te bandee Digamos Que te la colguen Y no se te vaya A favor Claro Que es lo que por ahí Le pasa No sé A las A las SG Que uno de los Una de Claro Una de las Bueno eso Yo Va Los dos Tratamos de De tener De tener Mucha atención En eso Viste Porque si vos Estás con el instrumento Y se te viene Vos imaginás Un pianista Que el piano Se le viene La clave fácil Para el mundo Esto sería lo mismo Bueno a veces Se puede lograr Eso y a veces no Y también De experiencia Porque Digo bueno Ya hace bastante Bastante tiempo Que estamos Entonces de repente Hacemos Capaz que hacer Un instrumento Con 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 madera Nacional Y cómo Funciona Esta Todo Entonces por ejemplo Hacimos un instrumento Con Con el mango De Watamu Que es una madera Más o menos Un poco más dura Que el arce Bastante Pero tiene Algunas características Parecidas Entonces Dijimos Bueno Hacemos esto Pero el mango Se te viene Después Entonces Como vos decís Che esa incomodidad Entonces Bueno Es decir Tratar de corregir De corregir Eso Entonces Ahí ya empezás A ver Otros tipos Es de madera Entonces por eso A esta Le pusimos Por ahí Caoba El mango Y el cuerpo Lo hicimos chiquitito Pero con nogal Que es una madera Muy fácil de trabajar A ver Te freno Un cachetito Entonces Hablando de los materiales Vos empezaste describiendo El mango Entonces El mango Que madera eligieron El mango es caoba Que está laminada En tres partes Bien Ahí No tenemos Laminado Gracias Bueno Un laminado Es esto No sé a qué cámara estoy Un laminado Es esto Una madera Nosotros le ponemos Un nervio De nogal En este caso Y otra madera Bien Se lamina Para qué Para que tenga Más estabilidad El mango Para que su Cuando uno habla De laminar Es el Pegar dos partes Pegar dos partes Una madera al lado De la otra Eso es la mía Perfecto Sigamos En este contexto En este contexto En este contexto Claro En el contexto De un mango Estamos hablando Ok Este Para qué lo hacemos Para que tenga Más estabilidad A la inclemencia Del tiempo Viste A la humedad Entonces Vos Cuando Tenés El pedazo De madera Entero Lo cortás Al medio Y lo das vuelta Una la da vuelta Entonces Cuando la Humedad Ingiere En el Material Uno se va a querer Ir para un lado Y el otro Se va a querer Ir para el otro Entonces Al estar encolado Se compensa eso Y permite Que se mueva menos Alucinante O sea Siempre se mueve Como pasa en las fases Acá estamos En la estudio de grabación Como pasa en las fases Del audio Ah claro Nosotros Estabíamos buscando Lo contrario O sea Que se cancele Que se cancele Que se cancele Claro Claro Y acá tenemos Este es el original Este trajimos Para que se vea mejor El laminado Pero Entonces Perdón Me interrumpa Este material Es maple Este es el clásico maple Sí Esto es maple Hermoso Con lo que Se hacen los Para referenciar Un Instrumento ya Muy conocido Fender Usa maple Cuando uno ve Que el mango Es todo clarito 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 Eso es un mango de maple Y es más brillantito Y Gibson Y Gibson Usa caoba Claro En líneas generales Después puede salir uno No porque en el Setenta y pico Fender usó Bueno También Pero en líneas generales Para referenciar Para quien nos No conoce Tenemos un mango de maple En dos partes Tenemos un mango de maple Nos falta el otro pedazo Que nos va a dar la cabeza Ah mira Porque para construir Una cabeza Con este Con esta inclinación Se corta A A este grado Claro A este grado A este grado Son 13 grados Creo que estoy usando Se da vuelta Y al darse vuelta Se te genera Directamente el ángulo Y en este caso Está bien visto Está Acá marcado Se ve la marca del pegamento Se ve la marca del pegamento Acá también se ve Y te genera el ángulo Esta es la misma especie Que esta guitarra Y esta está perfectamente En espejo Claro Y esta está bien Bien en espejo No sé cuando Una se quiere ir para allá La otra se quiere ir para acá Y ustedes En ese caso Lo que están viendo Ustedes ya miran Están perfectamente en espejo Están hablando de la beta Ya miran Y ya ven en beta ¿En qué lenguaje veo uno? Bueno en beta Ok Yo veo la lista Nosotros lo vemos en beta Sí Beta, claro Sí, sobre todo Si es en la visión ¿Cómo que va en beta? Es que unos lentes Que me ayudan a ver en beta Todo así Para donde va la beta Ok Entonces uno al darse cuenta Para donde va la beta La usás Si la beta está muy revirada Es preferir evitar ese pedazo del tablón Y usar una beta más derecha Yo prefiero usar que la beta esté vertical En este caso que la beta esté vertical Porque también le da más estabilidad Puede estar apaisada Vamos a ir hablando del mango Y ahora quiero preguntarles respecto al mango De los mangos hay toda una tablita De esta parte donde uno puede elegir Que sea más como un bate de b El más grandote Que sea más como una b corta Ah, lo que le llaman el perfil El perfil Y ahí está buenísimo Porque también me gustó eso Viste, la agarro y estoy cómodo Entonces por un lado Les hago una pregunta doblez ¿Qué decisión tomaron para tener este perfil? Y por otro lado ¿Cuál es el radio? Quiero decir Si esto es recto-rexo O si es un poquito más así Bueno, diciendo atrás para adelante El radio del diapasón O sea, el mango se comprende por mango Brazo, cuello, como quieran llamar Y diapasón que es donde están los trastes Son dos maneras distintas aparte En este caso El radio del diapasón es de 12 pulgadas ¿Qué quiere decir que es a 12 pulgadas? Que es bastante recto Y es más recto que uno del 7-25 Cuando pones el Estratocaster Uno lo percibe más redondadito Y este es como si yo tengo la espalda así O estoy súper recto Claro, sí Esa es la diferencia Mucho radio sería esto Como poner los dedos acá Menos radio sería esto Cuanto más grande, más recto O sea, si tenés 17 es bien recto Porque radio es, voy a decir Bueno, de planta acá Un radio, un círculo Tira una línea para allá de 12 pulgadas Y hace ahí Ah, ese es el radio Claro, que es un radio El radio, o sea, el diámetro sería 24 pulgadas Ok Pero como estaba diciendo radio es la mitad Entonces 12 Entonces si vos tenés uno de 7 El círculo es más chiquito Entonces tenés un radio más curvo Es más curvo Perfecto Hay un tope de abajo y un tope de arriba Dijeron 9, tanto y 17 Las violas Más o menos ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango de radio? Podemos hablar de Más o menos Pero estamos usando el radio O sea, la sensación de la mano de una Gibson Sí Pero con la escala larga Pero con la escala larga O sea, son cosas muy diferentes Bien Vamos a dar poco entonces Entonces esta parte de adelante es media Digamos más o menos No es ni muy curva Ni muy recta Ahora les quiero preguntar la parte de atrás Esta sensación Puede ser más ancho Puede ser más finito Puede ser más puntiagudo Y ahí Ahí tenés una decisión Nosotros Una cuestión por ahí de comodidad Y yo también vengo de la guitarra clásica Me gusta más Así redondeado Y también Sinceramente nos da un poco más de seguridad El trabajarlo Porque al hacerlo más Más redondeado Tenés un poquito ancha esta parte Y le estás sacando acá Si haces un mango bien finito A lo mejor para que Para que no te quede Demasiado poco material Capaz que lo haces un poquito más recto Bien Y le redondea un poco a los costados Entonces nosotros tenemos Ahí acá como un espesor Que tiende un poco a la seguridad Ahí para Para ponerle tranquilo el alma Y para que tenga algún espesor Entonces Tratamos de sacarle como lo más posible acá Pero que quede redondo La verdad que Yo también con las clásicas Hago lo mismo No tengo una No uso una matriz Que son todas iguales Claro No lo vamos No lo vamos No lo voy viendo Con mi pulgar Con el tacto A ver a dónde me queda cómodo Hasta que lo dejo A mi gusto A veces lo llamo al cliente Y le digo Che loco vení fijate Fíjate claro Claro Si te haces una viola de autor En este caso Es buenísimo poder ver A veces lo llamo Cuando son guitarras pedido Claro ahí sí A veces lo llamo Hay gente que te pide Capaz que quiere un mango bien redondeado Y redondeado A lo mejor una clásica Con el mango redondeadito así Porque Es un toque capaz que más bodín No sé si las bodín Tienen también un radio Pero Es como una Otra sensación Digamos Entonces algunos te piden Incluso Habrá una sensación La sensación que yo Que yo Tuve De tocar esta viola Es que en todo el mango Estaba Re contra cómodo Yo en todo lado Todo En la parte El acceso de acá atrás Todo cómodo Es muy parejo El sonido Lograr una viola Con un sonido Re contra parejo De audio Hay algo que ustedes laburan En el mango Decir bueno Es todo igual o no Acá se afina más O se pone más gruesito Claro Porque es alucinante O sea El radio del mango Si eso viene con plantilla Todo Lo de poner el dedo Acá atrás Ahora el mango Que está en la cuerda Tiene El diapasón El diapasón Es un radio Diapasón y mango Bien El diapasón Es todo de 12 Pero acá En la parte grave Digamos Empieza en 22 milímetros 22 Sí Y se va ensanchando En el traste 12 Tenemos 24 Entonces la mano Se va acomodando Se va abriendo un poco Que razón A medida Eso lo Va Lo trabajamos Desde la guitarrería española Es muy cómodo eso No sé De otras de mis violas No me No con todas Te pasa eso Que está Ay che Qué cómodo Que estoy en todos lados Está bárbaro eso Una pregunta más Como para cerrar El lado Del mango Muchas guitarras Cuando viene Y pasa la cuerda Acá por la cejuela Tiene lo que se llama Baja cuerda Que son como Un tornillito Una chapita Que agarra la cuerda Y la tira para abajo Yo noto que acá No lo tiene Y eso creo Que debe tener que ver Con esa curva Que tiene Y además De que es súper elegante Esa decisión Cómo es Eso es lo que tiene que ver Es para La cuerda No puede salir De la cejilla recta Tiene que tener Un ángulo Lo mismo que en el puente Para que tenga Estabilidad De la afinación Por eso también No se pueden poner Las cuerdas Con una sola vueltita Sino que tienen que agarrar De abajo Tienen que tener Un ángulo Entonces Fender Como los mangos Son derechos Le ponen Los bajas cuerdas Para que la primera Y la segunda Más que nada Bajen ¿No es cierto? Nosotros al tener Este ángulo Están atrás de todo Claro Están atrás de todo Nosotros al tener Este ángulo No hace falta Alucinante No hace falta Porque ya bajan ¿Viste? Porque Gibson Gibson no usa Baja cuerdas Yo creo que No Son re contra Y ahora ya Perdón Una más Hablando de Gibson Tiene esta nuececita Que no sé Cómo se llama Que hace como Para que sea un poco Más fuerte Que la CSG Muchas veces Se caen Y se rompen Esto es un detalle Bárbaro Esta voluta Este cosito de acá ¿Tiene que ver Con esta decisión De que el mango Baje bastante? O si se golpea Que esté más fuerte? No No de que baje De que esté más fuerte Pero más que por el ángulo Es porque Esa es la parte Más frágil El instrumento Bien Porque vos tenés El alma Acá Y tiene Una tuerca Acá El tornillo Entonces Esa parte está Un poquito más calada No viene a colación Acá tenemos No sé Ahí vamos allá Acá tenemos La canaleta Para el tensor Que sigue hasta acá Acá hay que Augeriar un poquito más Y acá le queda Poquito Hasta que Hasta que termina El mango Claro Y aparte que justo Acá está encolado Claro Entonces lo ensanchamos Un poquito más Le damos como Más Más ¿Qué quiere decir? Para Y Que no se rompa Obviamente Que si viene Kurt Cobain Termina un show Y dirá Tac Lo va a romper Se va a romper Pero Pero Yo lo que Tengo un poco más De robustez No sé Acá el maestro Si Piensa No Yo también Esta nuca Es la La misma Que le hago A las criollas Digamos Entonces como que Termina el mango Y este también Uno va cuidando Esto Pero también Es un espesor Distinto Entonces como Para unirlo Una banda derecha De las criollas Pero a mí siempre Me gustó Como Ponerle el detalle Este Por una cuestión Estética A las clásicas Y en esta Le viene bien A nivel Físico Bueno Nada Es precioso Bueno y ahora Que madera Es la que viene Acá A la trastiera Porque digamos Hablamos que en el mango Que esta es una madera Si Y que acá arriba Por más que sea Prácticamente del mismo color Es otra madera ¿Es otra madera O es la misma Que una tapa? No Es otra madera Que es una dalbergia ¿Cómo se llama? Dalbergia Es como si fuese El nombre botánico De los palizandros De los jacarandae Que es lo que le conoce La persona que Gusta De guitarrería Eléctrica El famoso Roswood El Roswood Si uno tiene una Fender Con la tapita oscura Tiene el Roswood Si no tiene la tapita oscura Y es clara Es que es el maple Exacto ¿Qué pasa? El maple es más agudito Y el Roswood Es un poquitito Más oscurito Así Más poderosito Este Bueno Fender lo hace De todo entero Digamos No hace diapasón y tapa Cuando usa El maple Exacto Es una sola pieza Es una sola pieza En este caso Es un jacaranda Pero originario de Bolivia Mirá Que a mí me encantó No, está buenísimo Está buenísimo Es la misma madera Crece en otro lado Es muchísimo más económica El Roswood en realidad Es brasileño Y se conoce Claro La Nigra es de Brasil El jacaranda de Bahía Digamos Es famoso en las clásicas Lo que pasa es que Por ejemplo En ese jacaranda de Bahía Hay muchas especies Medio en extinción Entonces ya no se corta Y no La flor nacional No es el jacaranda O este guayero No sé si el mismo jacaranda A veces Los dos El este Sí Pero hay violeta Encima de la flor Y bueno Pero una guitarra para príncipe La verdad que no busque El nombre botánico No sé si es un jacaranda Capaz que No sé el nombre botánico De la nacional Lo que sí sé Que a veces Algunos nombres populares En un lugar Son iguales a otros De otra madre De otra De Europa A lo mejor en España Tienen un nombre popular Y acá otro Y hay problemas Inclusive En las plantas medicinales O de ese Pero tiene el mismo nombre Pero tiene el mismo nombre No pero es otra planta Entonces tienen otros defectos Entonces Como uno que le dice Roquefort Y otro dice Que es azul O uno dice Champagne Y otro le dice No sé qué Pasamos entonces Al cuerpo Señores y señores ¿De qué está hecho El cuerpo? Está hecho Mira Estuvimos discutiendo De cuál es la razón Y básicamente Digamos Teníamos noval Bien Pero también Teníamos noval Porque nos gusta el noval Pero hay una cosa Así oscurita Y con un brillito Particular Claro Bueno Lo que pasa Tal vez Te resulta eso Al nivel Digitación Y qué sé yo Porque tiene la misma Escala que un estrato Yo tengo todas Fenders Mi mano está acostumbrada 648 milímetros Aproximadamente De los dos puntos de apoyo De la cejilla Al puente Yo por ahí He escuchado Más que he escuchado Me acuerdo haber leído Seguro Cuando empecé a ver Las diferencias Entre Investigar la diferencia Entre lo que decían Los constructores Entre encolado Y atornillado No en el contexto De construcción de guitarra Sino en el contexto De construcción de bajo De Nectru O sea Todo el mango De arriba abajo Que llega Hasta adentro O sea Que la madera Del mango Pasa 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 Adentro Del mango Versus Mango atornillado Y En ese momento Leí que El mango atornillado Tenía un poquito Un poquito más de ataque Ya También me suena A brillo Eso Y digo Bueno Marcus Miller Fender Brillo Me cierra Me cierra Esto Y me quedé ahí Bueno Si es cierto No 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 hicimos las mediciones Genial Entonces tenemos Que es una viola Con característica Como Gibson Pero La escala La escala que es De este punto A este punto Es más largo Al ser más largo Es más tenso Al ser más tenso Es más agudo Si Si Entonces tenemos Una Como una Gibson Más Más brillantona Las PRS Que tienen una cosa Al medio Las PRS Están a la mitad A la mitad A la mitad de Gibson Y de Fend Esto no Esto es un estrato La escala es un estrato Y ahí Nos pusimos en eso Totalmente de acuerdo Porque hay una Hay una cosa Hay un efecto Que tienen los micrófonos Sobre las cuerdas Que es como son imanes La La traen a la cuerda Entonces Cuanto más blandita La cuerda Y también Cuanto más cerca Están los micrófonos Te va a quitar Sustain Capaz que te dé Un poquito de ataque ¿No le dicen Estratitis? No sé Estratitis creo que Cuando están los micrófonos Muy altos Pero se da generalmente En micrófonos De simple bobina De simple bobina De estratitis De doble bobina No Yo le doy Mi devolución Yo lo primero Que hice Fue tocar la guitarra Un par de días Desenchufada Me copa No sé Me copa Tocar desenchufado Y me encantó Lo parejo Del sonido Viste Tocabas en todo Lado Del sonido Después Al tocar acordes Acá La guitarra Tiene una tensión Re linda Y parece una guitarra Acústica Y resuena Realmente es una guitarra Que resuena Bárbaro No sé Me pareció Divina Después cuando uno Va avanzando En el mango Eso es lo que les decía Que me Me es muy cómodo No sé La verdad Sí Eso también Tiene un poco Que ver con el tipo De puente Digamos Que no es Floyd Row No está flotando Está agarrado todo Con tornillo a la madera Entonces A mí me da la sensación De que tiene más Influencia La madera En el timbre Que si estuviera flotando Sí Hay un puente Trémolo También Como fender Sí Pero para Esto No saqué la tapa Si tiene La tapa Es porque tiene El bloque Tiene el bloque Tiene un trémolo O sea Tiene la palanca Perfecto Tiene los resortes Una garra Que contiene Tres resortes Si uno Si uno Encarga Esta guitarra Puede El hardware Elegirlo Puede traerlo Sí Exactamente Sí Eso se habla Ustedes hacen toda la lotería De la madera Y después Se instalan Nosotros Nosotros ofrecemos Si Si alguien Está interesado Y nos llama Siempre ofrecemos El El Mueble Que se llama El instrumento Hecho Y después El hardware Generalmente Lo trae El cliente Cuando Cuando es Un instrumento Customizado Digamos Lo trae Eso Nosotros Hacemos instalaciones Siempre Contemplando Que es lo que va a tener También Nosotros Vemos como Como la construimos En algún punto Claro Si El puente Por ejemplo Y Capaz que el slavijero Conviene ya Tenerlo Más o menos De antemano El hardware Lo tenés que tener Si bien Esto es Un modelo Y Vamos a Hacer Siempre Casi Igual Todo Claro Porque si no Te piden Hacemos una SG Si Si el puente es más largo No coincide Con Exacto Siempre Con el Mango El hardware Lo tenés que tener Para no Trabajar en el aire Perdón Me quedé con una Última pregunta ¿Qué material son Los trastes Y me encantó Que la Cejilla O Cejuela Sea de Acero Estoy bien No Bronza De bronce Claro Con la B bronce Si Es Los materiales Son de alpaca Y níquel Los materiales Los trastes Son de alpaca Una aleación De alpaca Y níquel Son tipo Jumbo Son grandotes Grandotes Eso es re cómodo Si Son re grandotes Es fácil de afinar Enseguida Si Si Eso te da más estabilidad Después bueno Eso también va A gusto La aleación Hay gente que prefiere Los trastes Finitos Chatos Altos Y finitos Eso Claro Tienen un poco más Ancho Tienen un poco más De durabilidad Y bueno La aleación También es Por eso Obviamente Le pasa que el timbre Sea más brillante Que sea con más níquel Pero si vos le ponés Ah Esa data no la tenía Si vos le ponés Más níquel Es más brillante Sí Me imagino yo En realidad Porque si le ponés A esto Unos trastes De alpaca De guitarra O inclusive De bronce De guitarra clásica Claro O de bronce Se te van a comer Se te van a comer Enseguida No te van a aguantar Las cuerdas De acero No tenés La alpaca Es muy blandita Para las cuerdas Claro Para las cuerdas Entonces vos apretá Viste que siempre Muchas veces Bueno nosotros Tenemos taller No viene reentrastado No viene reentrastado La guitarra me encantó Es cómoda Suena bárbaras Y ahora me voy a poner A tocar un poco Así le mostramos A los interesados Y eso Bueno un honor Muchísimas gracias Salud De friction Coräche El De maintaining 9 De 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días